Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En tanto, el DIF de Guanajuato realizó los trámites para trasladar a 17 personas que se encontraban en el albergue de la gran familia en Zamora, Michoacán. Los menores fueron recibidos por sus familiares. La señora María Martínez comentó que había mandado a su hija al albergue porque tenía muchas ganas de estudiar y que nunca imaginó que la golpearan y no le dieran de comer. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.